¡Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles! ¿Quieren hacerse este super pino que podría convertirse en un árbol de Navidad si lo hacen grande? ¡Listo! Necesitan cuatro hojitas, miren, una del color del tronco y tres del otro del tronco. Y pues bueno, nos vamos a hacer este proyecto ¡Ahora mismo! Y como les decía amiguitos y amiguitas, en nuestra onda navideña vamos a hacernos este super pino. Entonces para este pino necesitamos acá varias hojas, yo te voy a mostrar solo dos partes y tú después lo haces como quieras, más grande, más pequeño, eso sí, es tu decisión. Entonces bueno, vamos a necesitar esta base como esta que tengo aquí. Pero entonces ya te muestro cómo se hace. Entonces vas a necesitar cuatro bases, mira. En mi caso, pues como yo soy muy convencional, pues voy a hacer estas tres verdes y voy a hacer esta anaranjada, que va a ser el tronco. Pero tú las puedes hacer de otros colores, como quieras, es tu árbol. Entonces mira, aquí tengo esta hojita que tiene verde con naranja. Voy a dejar el verde arriba y le voy a sacar dos diagonales primero. Entonces mira, la sacamos acá, marcas bien tu doblecito aquí con las uñas y después sacas la otra diagonal. Algunas veces, digamos, no estoy hablando de ninguna marca en particular, las hojas no vienen exactamente cuadradas. Entonces trata de tener la precaución de que si están un poquito descuadraditas, mira que si tú las doblas y quedan, se ven así, por ejemplo. Entonces trata al menos de que las diagonales te vayan hasta las esquinas, mira, de aquí a acá y de aquí a acá. Posteriormente le vamos a dar la vuelta y vamos a hundir acá al centro. ¿Sí ves? Se volteó aquí por donde estaba en montaña las rayitas, mira otra vez. Aquí donde estaba en montaña hundí y se volteó la hojita. Y ahí vamos a sacar horizontal y vertical. Claro que acá lo estamos haciendo de esta forma porque nuestro papel tiene dos colores, pero si el tuyo tuviera un solo color no importaría por qué lado hacemos esto. Porque hay dos formas de sacar esta base. Te voy a mostrar primero esta que tiene la memoria del papel a nuestro favor y es simplemente ponerlo por donde están las diagonales en montaña y juntar todas las esquinas, mira. Y ahí sale nuestra super base preliminar. Pero supongamos que tengo esta y yo ya no quiero la base anaranjada, sino que la quería amarilla. Entonces mira, puedes doblar por aquí por si te equivocaste y metes las esquinas, mira. Y llegamos exactamente a lo mismo, ¿viste? Ok, entonces mira, ya tenemos acá esta que va a ser para el tronco y esta que va a ser para las hojitas. Entonces vamos a hacer primero las de las hojitas. Entonces tú tienes acá tu base preliminar que está abierta por esta cara, cerrada por aquí y que tiene por este borde más bien, porque caras son estas, mira. Estas son las caras. Y están esas otras dos que están donde están mis dedos. Entonces fíjate bien, hacia la esquina que está cerrada voy a llevar las esquinas que están hacia abajo, esas punticas que están ahí y las marcamos bien marcaditas. Bueno, pero ya está la hice en el aire y ahora las otras las voy a hacer aquí. Entonces luego de que haces la primera pues pasas la página, como decía mi amigo el profe Alexander Rubio, y doblamos y desdoblamos. Le das la vuelta y recuerda que aquí hay cuatro caras, entonces hay que hacer esto cuatro veces. Muy bien. ¿Qué pilos estamos esta mañana? Entonces miren chicos, con esto pueden resolver su decoración de Navidad. Pero bueno, ya les cuento que sí. Entonces ya tenemos esto aquí, mira, voy a poner el lado abierto hacia ti. Y bueno, aquí tienes que escoger por qué lado te vas. No importa por qué lado te vayas, si te vas por la derecha o por la izquierda no hay ningún problema, pero si empiezas por un lado tienes que seguir por ese, no puedes alternarlo. Entonces vamos a suponer que tú que estás mirando desde allá, entonces mi derecha es tu izquierda. Entonces vamos a empezar por tu izquierda. Entonces vamos a tomar esta esquina hasta aquí. La idea es sacar aquí media diagonal. Entonces tú juntas esto, mira, con mucho cuidado porque acá se va a levantar esta esquina, ¿ve? Entonces marcamos acá, yo lo estoy haciendo aquí un poco difícil para mí, pero lo hago pues para que tú lo aprecies mejor. Y aquí sostengo y marco esta línea, ¿viste? Entonces va a quedar acá esta pestañina. Posteriormente desdoblo, mira, paso para acá y voy a repetir lo mismo. Mira, como empecé hacia tu izquierda, entonces debo seguir por ese lado, mira, por acá. Y al levantar pues marco la pestaña. Vamos a girarlo aquí, bueno, para que sea un poquito más fácil. Pues bueno, va a llegar un momento si los haces siempre así en que se te van a acumular todas las capas acá, ¿sí? Mira, así, entonces te va a quedar esto. Es mejor ir pasando una por una, espera que sé que me falta una. Esta me falta, ¿listo? Entonces lo mismo, mira, levanto acá esta esquina, la llevo hasta donde te estoy señalando y dejo levantar esta cara para que doblar sea más sencillo, mira. Entonces aquí ya tengo esta parte. Cuando termine esto, mira, esta última si ves que no la desdoblé, sino que la dejé ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver a marcar todas nuestras pestañas. Bueno, mira, se va a ver más o menos de esta forma. Fíjate que a cada pestaña le corresponde al frente de un bolsillo. Entonces vamos a introducir cada una de ellas ahí, mira. Esta aquí, esta aquí y esta aquí. Y he dejado la última porque puede ser a veces complicada, entonces hay que echarle ojo, mira. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, hay dos formas. Te voy a mostrar las dos y tú escoges cuál te gusta más. Entonces la forma más apegada al origami es curvar esto acá un poquito y con mucho cuidado, mira, empujar acá. Mira, empujando, 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 hasta que te cuadre, mira. Ahí nos quedó chévere. Pero algunas veces puede ser muy problemático, no te doblas, se te quebró, no entró. Entonces te voy a mostrar otra forma de hacer esto, mira. Entonces tú pasas la pestaña para este lado, dejas el bolsillo ahí. Vamos a tomar esta esquina y a partir de ella vamos a unir este borde con este, mira. Aquí doblas este borde con este aquí. Espera que se me arrugó un poquito. No, por lo que la otra ya me había entrado fácil. Bueno, trata de que te llegue hasta la esquina. Aquí no me llegó exactamente, pues bueno, voy a arreglarlo acá. Tú ya viste cómo se hace. Pues para que lo hagamos mejor. Eso, mira. Cuanto más puntuita te queda esta esquina mejor. Aquí el problema es que hay que abrir, mira. Entonces al abrir esto se forza esta esquina. Si lo haces así con descuido, entonces se te puede romper. Pero la idea es que esta pestaña la vamos a meter acá. Mira, es una pestaña ya más pequeña. Y de esa forma, mira, el mismo resultado que teníamos abrita. Entonces vamos a suponer que hicimos acá estas que tenemos aquí sueltitas, mira. Entonces, ¿qué caracteriza esto? Mira, esto tiene esta ranura acá por abajo. Entonces, esa ranura coincide con estos bordes. Entonces tú lo que haces es introducir esto aquí, mira. Qué bien. Si quieres, se puede hacer esto escalonado. Digamos, me refiero a que si tu primera hoja era de 15 por 15, tu otra hoja la haces de 13 por 13, tu otra hoja de 11 por 11. Y entonces así te va quedando el pino escalonado. A mí me quedó pues estos todos iguales, pero también se ve bonito. Ahora vamos a hacer la otra parte. Dejemos esto por acá y vamos a hacer ahora este tronco. Entonces te voy a mostrar estos troncos. Tú escoges cuál es uno más fácil, el otro pues más parecido a este. No es necesariamente difícil, pero apegado a lo que estamos haciendo. Entonces mira, aquí vamos a poner ahora hacia ti el lado cerrado. Debo escoger cuál. Entonces me echo mucho ojo acá y voy a escoger este. En este caso, el de tu lado derecho. Y ahora voy a doblar esto aquí. Mira, por toda la mitad y la esquina me debe llegar hacia la esquina que está cerrada. No voy a hacer esta otra, como podríamos pensar, sino que voy a pasar acá y voy a repetir en la otra. Hay un truquito que puedes hacer aquí que es, mira, después de haber hecho esta, darle la vuelta y doblar la misma por detrás, mira, para irlo haciendo simétrico. Entonces de esa manera no se te acumulan capas y te queda más preciso. Entonces mira, al haber hecho esto, lo que voy a hacer ahora es pasar esto aquí, mira, este para acá, por debajo lo mismo. Y aquí me quedan las dos pestañas que me faltaban por doblar, mira, esta y la otra. Y me ha quedado pues sin tantas capas acumuladas para hacerlo más fácil. Entonces bueno, primero el tronco fácil. Supongamos que yo estoy ese día perezoso, que no debería ser, pero supongamos que necesitamos hacerlo rápido y más fácil. Entonces eso se lo estamos explicando a alguien que no tiene mucha experiencia. Entonces mira lo que hice, esta esquina la llevé hacia el frente por esta línea. Entonces pasamos esta acá, por detrás también y las otras dos. Este sería, además puede que quedan dos colores, mira, eso lo tiene de especial y de característico esta forma de hacer esta base del pino, mira. Es diferente a esta. Y pues bueno, te quedan los dos colores y esto, pero algunos dicen, pero eso es como medio trampa. Entonces vamos a hacerlas en el mismo lenguaje que hicimos las otras. Entonces fíjate bien cómo. Entonces vamos a desdoblar estas esquinas otra vez aquí, todas, todas, todas. Ahora estoy poniendo hacia ti el lado abierto. Fíjate donde doblamos la pestaña que cae un bolsillito, eso es clave para más tarde. Entonces, tenlo ahí en dentro. Entonces hacia ese lado es donde debo hacer el mismo proceso que usé para hacer las pestañas de aquí. Pero entonces mira que esta vez en vez de hacerlas hacia abajo, las voy a hacer hacia arriba, juntando esta esquina con esta. ¡Órale! Ay, tú ya te diste cuenta, listo, entonces hazlo. Entonces mira, la idea es ir dejando acá esta pestañita. Se podría meter de una vez, pero dificulta un poco las cosas. Entonces vamos a repetir acá pues para que te quede bien claro. Mira, esta esquina hacia esta, en este caso pues está también hacia la derecha. Mentiras, hacia tu izquierda. Pero no es porque tenga que ser necesariamente todas a la izquierda, todas hacia la derecha, sino porque teníamos hacia este lado, esta pestaña. Si estuviera aquí pues sería al contrario. Y mira, ya solo nos falta esta partecita. Entonces mira, después de que hemos hecho esto aquí, ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira, mucha atención, voy a levantar un poquito para que sea más fácil de ver. Entonces mira, tomas esta pestaña que está aquí, abres el bolsillo que tiene y aquí mira, con mucho cuidado vas a meter el dedo aquí y vas a empujar la pestaña, mira. Ahí salió, mira. Mágico, mágico, otra vez, profe. Pues mira, levantas acá, abres el bolsillo y empujas la pestaña aquí dentro, mira. Y así vamos a repetir las otras dos que nos faltan. Aquí todo pues debimos repetirlo cuatro veces y solo nos falta esta. Y mira, pues no sé, a mí en lo personal me gusta más así, pero bueno, a quien le guste más la otra forma, pues deja la otra forma. Entonces mira, aquí ya tenemos nuestro tronco para insertar en la parte posterior acá del pino. Mira, aquí se coinciden estas cuatro. Vamos, algunas veces es bueno que alguien te eche una manito así, mira, otra persona te sostiene acá, te abre aquí al lado y introduces. Y aquí está también la otra parte. Entonces vamos a ver, acá poner las últimas partes de nuestro pino. Y con esto terminamos nuestro pino navideño, miren, le pueden hacer más colores, ponerle estrellitas, decorarlo. Y con eso terminamos nuestra vuelta al mundo en 80 papeles de hoy. Pero no se preocupen chicos, acá les vamos a tener muchas, muchas sorpresas este fin de año. No se despeguen de Planeta 5 Kids y sigan disfrutando de este Navidad. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!